Gracias, gracias por hacernos sentir tan vivos, los quiero con todo el alma, cuídense mucho, los veo muy muy pronto Ya ves, soy un sueño que el amanecer ha herido, el cielo y el infierno existen dentro de mi piel, detrás de mis deseos muchas veces encontré el vacío La duda es el abismo en el que me dejé caer, vencido, he muerto muchas veces pero siempre he renacido Y tengo el corazón en llamas, el alma en la canción que escribo y me queda algo de humor para burlarme de mí mismo Y no le tengo aquello que vendrá, da igual si escapa vuelve el huracán, la intensidad es lo que me hace sentir vivo 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 Tratando de explicarme como siempre me enredé Vivo 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 Viva, uva, viva, uva, uva Viva, uva, viva Buenas noches, gracias a la paz, gracias a la paz Lo quiero con toda mi alma